y buenas perros volvió el planta versus planta 2 le mando un saludo al gian por darme una pierna y me dijo hay que hacer más niveles donde la viste pero donde la viste vos perro va a continuar jugando gracias al gian por la pierna perro va a agarrar acá esto y va a pasar los niveles como corresponde esto más que nada para tener un progreso un poco más rápido también no si avanzamos y ya lo terminamos una vez porque no terminamos más boludo pero bueno a ver tenemos evento que no lo juego y esto tampoco activamos el modo avión y ya está perro vamos a montar el modo aventura continuamos rápido si podemos no estamos en el level 16 este este mundo no tenía tantos niveles pero igual este es larguito boludo son como más de más de 10 perros no la viste pero se me va a dar la costumbre el planta 1 que tiene 10 niveles por por sesión que onda boludo no tenemos introducción de frente nomás ya cae la trulea ok a ver vamos a ir cargando el imbécil este no sé si rendía tenerlo tan atrás porque o sea no sé si tiene un buen ataque lejano está porquería así ataca de lejos bueno vamos a dejarlo de lejos entonces tenemos la papa infinita ahí voy a ponerlo a ver si hace algo supuestamente va es progresivo va ganando hp a medida que pasa el tiempo creo así que vamos a poner un clavo acá pero me imagino que va a morir muy rápido esa papa boludo vamos a darle mejoras a este no murió uy boludo me caga la trompada dale se hace daño rápido mierda hay un clavo vamos a poner una mejora a la no acá vamos a poner mejora a ver una papa infinita ay mierda muy tarde una papa infinita acá necesito un ataque un atacante boludo ahí está no matará creo que moría uy qué lástima mira dónde está el forro ese boludo no llega a pegarle vamos a darle mejor a este forro así podemos matar a todos los zombies de al toque boludo cualquier cosa qué pasa mi papa infinita boludo no no ooo es muy tarde aquí viene el forro ese guardado vamos a desactivarlo la cague, la cague boludo el pedo nadie le va a pegar al menos si le pongo un clavo a ver ahi está muy bien ese clavo mmp Es que el forro ese nos mueve las plantas boludo, esto a lo mejor, a ver si puedo darle esto a lo mejor, espera, espera, ahora si, a ver, lastima, no hay ni un hijo de puta ahí boludo, mira, no, espera, ya basta, deja de empujar, vamos a volver a poner la papa infinita ahí, al desactivador de QI lo vamos a poner un rato, no se muere más boludo, será otra papa infinita, ahí, tiene mucha vida boludo, al fin, perro, tres días, no se si ponerle la mejora, a ver, dispara forro, a ver, a ver, ahí está, da, y no los traspasa, no los traspasa a todos boludo, dame la monedita, ahí está, creo que con este nomás vamos a terminar el nivel, troleada final, ah, mira, la papa como que se recupera boludo, a mejorar a este, ahora que los demás se mejoren, otra mejora a este, y los demás les afecta y los cagan a tiro a todos, muy bien, mira, full big bang para todos, muy bien, muy bien, ay, que boludo, yo lo hice, he probado a ver que hacía la papa infinita con la mejora, ah, ay dios, no puede ser, bueno, bolsa de monedas en la bolsa de monedas, y etc, no puede ser, a ver, perro, muy bien, se va avanzando el piola, a ver si podemos, antes que nos truleen, y acá está la truleada, parece que aquí no tenemos mucha potencia de fuego, con un buen suministro de sol, hierba lupa puede dar un buen golpe, que, objetivo, sobre el ataque zombie con la, anda acá, no boludo, toca para gastar soles al atacar, que asco, yo para qué quiero esta planta inútil, mira, ni lo mata encima, boludo, forro, 50 soles me gasta esa basura, genera mucho sol para potenciar tus ataques, ay, forro, gracias por el top consejo, boludo, bueno, ni modo, vamos a llorar, porque, oh, dios, no tengo la ayuda de nadie, no me jodas, no tengo, no tengo ayuda de nadie, boludo, los girasoles nomás, el freezone para hacer tiempo, pero, no te puedo creer, ay, boludo, no querés ser garca, forro, mal amigo, boludo, mala planta, anda acá, anda acá, mínimo, denme energía solar o algo, boludo, del cielo, o troleadas del cielo, boludo, ahí está, vamos a poner más girasoles, vamos a tener que poner full girasoles, porque, boludo, los voy a tener que matar a base de full, gaste de soles innecesarios, hay otro freezone para que aprendan, o no meterse donde nadie lo llamó, uy, ya creo que va siendo ahora, no, me está cargando, no nos persigue, boludo, ni siquiera nos persigue el forro de mierda inútil, boludo, pensé que era teledirigido, anda a cagar, qué asco de planta, boludo, a ver, hace algo, cagar, rápido, oh, dios, lástima, ahí tendría que ponerlo de 30.000 cabezas, no importa, voy a seguir poniendo soles, boludo, a ver, otra vez vamos a ponerle inútil, porque no nos queda de otra, se me escapó el click, pero está bien igual, tengo que estar gastando soles para matar unos zombies de mierda, boludo, mira, encima no los matan, perro, defende a mi girasoles, cagar, a ver, nos va a poner acá 30.000 cabezas, y ahí arriba también, porque cuando use la mejora, creo que los quema todos, y es preferible eso, viste, qué nivel basura, boludo, todo para que vos digas, oh, mirá, si es esta planta muy buena, anda a cagar, una basura de planta, boludo, te lo digo en serio, boludo, ni la viste, bueno, ya vamos a jugar un poquito, ni que venen mal los zombies, boludo, tiene disparo infinito, pero siempre te come 50 la porquería, mira, mira, hasta tres tiros para matar al del cubo, no tengo el volador, no, no hay, madre, más girasoles, por qué no, madre, los soles, los soles, boludo, bueno, bueno, menos mal que tenemos la ayuda del dios del cielo, trolleada final, ahora si, a ver, ayuda, pelotudo, ya la mierda, ataquen, ataquen, cagar, oye, los soles, mirá como te come soles esta porquería, boludo, ahí, la mejor otra vez, oye, no lo mata, no lo mata, boludo, pegale, cagar de mierda, nada sabe el cuánto vales, es tu estafa encima, ay, no, pero, 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 ya me acordé, no, no me deja, no, ni siquiera hice click, boludo, ni lo toque, forro, quería ver la papa infinita, oh, dios, perro, toca para gastar soles y regresar un ataque de poder, anda, cagar, ahí te voy a mirar tus stats basura, si no hice daño un millón, no sirve, boludo, produce al menos seis mil soles, pero, no, pues, no me pedía nada, que forro, para boludo, en serio, tengo que estar yendo a buscar la mejora del girasol, vamos a ver esto, ahí tenemos al tronco, vamos a agarrar la mejora de, bueno, a ver, un girasol, no, chupame la pija morita, inútil, no, no, vos tampoco, no te quiero ver, eh, mira, podría ser, pero ahora necesitamos soles, boludo, porque vamos a utilizar a este, ¿se puede sacar de nuevo un girasol por cuando ya tenés uno? ¡Ay, no! Salió el de las monedas, bueno, ya fue, me veo la obligación de agarrar a este también, un tecado tiro básico, ¿por qué? porque así no gastamos tantos soles, y tenemos un buen atacante y defensor, y barato encima, vamos a agarrar el forro de esto y va a quedar algo hilecito, ahí está, me reduce casi una hora, casi, pero no, y ahora vamos a ver la Pokédex, a ver, el perro, ¿dónde la viste? ¡No! 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 No me vengas con giladas, boludo, Dios, ¿cómo me asusta esa gilada que se tilda así, boludo? Ok, ¿qué le hicieron a la estrella, boludo? ¿Dónde está esa planta? ¡Dónde mierda! ¡Acá estás! Costen soles 50, dureza 300 HP, peor de un 30% de ataque 550, vamos a subir a 575, recarga 5, toca para usar, mira vos, eh, mira vos, 550 de daño tiene esta cagada, y si yo vengo acá, dureza 2000 a 2000 y tanto. Ah, son débiles, pero van recuperando HP, las papitas estas, boludo. Se podría llegar a usar con esas papas, pero ahí tenés que defenderlas, y es lo mismo, al final, ¿cuánto vale? ¿Vale? Mierda, no me dice cuánto valen soles, o sí. 75, nada, la papa vale 50, la podés reponer ahí, metiéndole otra papa nomás. Mira, el daño del tecado tiro es de 30, o sea, técnicamente pega casi 20 veces más el ataque de esa planta de mierda, pero, pero, te comes solo, y eso no se hace, boludo, y aparte es una mierda, y tener un tecado tiro es mejor. ¿Por qué? Porque es el tecado tiro, obviamente, pero planta principal del plantar sus plantas. Bueno, ahora sí, vamos al modo normal, del nivel, a completarlo, tenemos que hacer 6.000 soles, boludo, no me hace tanto. Y abusando, obviamente. Bueno, bueno, esta vez tenemos que llevar el girasol, un tecado tiro, una papa, una mina, no puedo llevar 30.000 cabezas, un tecado tiro de plus, un friso, y un tronco. Ah, no, espera, espera, el desactivador de quiz 3.000, necesito. Este, porque viene la cagada esta que empuja, y es malo, boludo, obviamente es malo, vamos, perro. Ahora sí, de frente. Muy bien, 10, perro, ese girasol, saso. Creo que, nada, si la mina la vamos a usar, igual la ves, para ganar tiempo, ya que, no es necesario matar tan rápido los zombies, boludo, así que vamos a poner ahí una mina, o así, poniendo los girasol, saso. ¿Cuánto da? ¿3 o 4? Vamos a contar, a ver. 1, 2, no, 3. O sea, 150 soles de una, solamente por existir. No sé si es un crack, boludo, el girasol, o una crack, porque es hembra, no. Hijo de puta. Meto esos soles, perro, obviamente, vamos a seguir abusando. Ahora que viene el forro, le dejamos que avance, porque el tecado a tiro lo va a liquidar de la existencia. ¿Vos pensás que voy a usar solamente dos filas de girasoles? No, boludo, vamos a poner un millón. No debí colocarlo ahí, pero no importa. Ahora sí, cagalo bien a tiro. Bien ahí, boludo. Bien, un friso. Así ponen acá los girasoles, ahí está la mina asegurando el área. Muy bien, dije mi perro, malo, boludo. Vamos a poner ahora un tecado tiro posta. O sea, no es que este sea trucho, pero es el original y es básico, hace un tiro nomás. Te da tiros, pero no te caga tiro como el otro, aunque bueno, con la mejora ahí cambia la cosa. Ayúdalo, boludo. A ver, pero, dije que lo ayudes, perro, no lo habito. Ahí está, ese es mi perro, él no veía este forro, pero no pasa nada, lo vamos a liquidar. Nadie ahí cubriendo, boludo, no. No me da esto, no para el jardín, sen. No. Deja el girasol en paz, boludo. Voy a poner acá un friso. ¿Es necesario? Nada. Falta todavía generar más soles. Uy, agarra esto, boludo. Sí, vamos a matarlo, boludo, está avanzando mucho. Este pelotudo, andé que activé el escudo, a ver. ¡Oh, no murió! Mierda, alto tanque, es el forro, boludo. Uy, Dios, menos mal. Me está atrevido esa planta de mierda. Ay, comelo, boludo, comelo de frente, mira. ¡Oh, no! O sea, lo que podemos hacer, podemos matarlo, y volverlo colocar, y volverlo a colocar, así viene con el efecto de te recontra cada tiro, boludo. ¿Ves? Ahí abusamos de la mecánica de los nutrientes. Y lo volvemos a hacer, obviamente, boludo, porque si hay varios zombies juntados, al toque, no más. Los girasoles, no olviden los girasoles, que forro de la vida. No, ¿por qué no hacemos esto también? ¡Ay, no! ¡Qué forro! Mira vos, boludo, el escudo de mierda, como cubrió todo ahí. ¡Purí boluda! ¡No! Desactivarlos, muy bien. Esa es mi planta, perro. ¿Faltan soles? ¿Faltan soles todavía? Ahí está bien, misión completa, boludo, delfín. Recontra caerlos, atiro a todos, el desativa, necesito el desativa, cuis. Ya, cae, mierda, espijazos del cielo. ¡Ay, boludo, cagalo a tiro! 200 gigas, solo estos, pero un bien mayor. Son dos encima. Muy bien, die, esas son mis plantas, perro. Muy bien, die. Mira que rico soles, boludo. Ah, no, tenía 4600. ¡Ay, un sol! ¡Ay, mal! Bien. bueno, ya cagamos, ahora no tenemos más la reserva. Si viene a tener nivel completado, no tengo girasoles. Ah, pero puedo ir a colocar, no, porque yo lo gasté. ¿Qué? ¿Qué decía? No, no lo di, boludo, puta madre. Espera, vamos al jardín, se dan igual. A ver si así me sale el cartel de no. Ve, porque ahora ya no están, boludo. Ahora la siguiente. Ay, no, 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 morite, basura de mierda. La mina. No, la mina no hace falta, la mina no es muy necesario su mejora, boludo. No, no por garca. Ay, boludo, dame mi girasol. Ay, no, qué mal, boludo, más monedas. Mira, lo voy a rechazar esta vez, porque ya tenemos una buena cantidad. Y hoy no puede ser. Mira, te aceptaría, pero necesitamos el girasol, boludo, sí o sí es necesario. Mierda, sí o sí uno, el de cualquiera, el normal de 30.000 cabezas. Esta madre morite. Ay, forro, tantas plantas, boludo. No, mira, la papa es infinita, boludo, no puede ser. Hijo de puta, anda a cagar. Podría comprar otro slot, viste, pero no, es que no sé, realmente, no sé para qué, oh, mira vos, no sé para qué quiero las gemas, y total no voy a comprar nada, seguramente. No importa. Ya que tenemos varios de estas porquerías, la aprovechamos, ¿no? O la malgastamos también. Ya le doy unos intentos más, si vuelve a salir esa mierda, ya está, me detengo. Ay, el friso, no, pero, moriste, basura. No, moriste, te dije, caga. Sin pensarlo. Bueno, ya está, me rindo, boludo, toma. Ay, no, pero si no lo quise matar, boludo, andás a cagar. Me han robado, boludo. Esta madre. Yo hice otro click, pensé que se cancelaba la pala. Dios, forro, ahí, ya, vení, quédate acá con nosotros, boludo. Tanto, perro, tanto quería figurar. Vamos a ver la tienda, ya que estamos tantas monedas y no compramos nada. A ver, sí, vamos a comprar este. Desactivador de Qis. A ver si hace algo más, ¿no? Esta mierda no, no, 30.000. Uy, mira, boludo, no pedía nada. ¿Dónde está mi cosa? Acá está el gratis. ¡Oh! La mierda esta, ¿y qué carajo es eso? Vamos a comprar, boludo. Sí, perro, para que tenga facha. Bien ahí, perro, muy bien, dije. Tenemos una de nuestras plantas con facha encima, boludo. Vamos a quitar esta mierda. Ya está, otra cosa no podemos comprar. Y bueno, ahora vamos a depender de nosotros mismos, nomás. Sobrevive mientras caen bombas solares. ¡Ah! ¿Era eso? Me esperaba, ¿no puedo usar girasoles? ¡Ah! Anda a cagar. ¡No! Este nivel es una mierda también, boludo. Tienes que estar esperando. Encima viene Zombistein también, boludo. O mierda, ¿cómo decirlo? Si es robot. Trollstein. ¡Arre! No, robot. Stein sería, boludo. Nada que ver. Bueno, no importa, vamos a llevar un... No, porque ya no tiene mejora. Una papa, una mina, creo, un tecaotiro. Un friso, para hacer tiempo. O sea, que no podemos llevar los girasoles. Otro friso, mira, con sombrero elegante. Faltaría la corbata, nomás. Su hermano, malévolo, y... ¿Qué más? ¿Qué más perro? Ver algo, el desactivador de Q-I-S. Ahí. Por algo compramos y no los estamos llevando. Los deja inútiles a los inútiles. Vamos a esperar de acá. Ahora recarga 24 segundos, no puede ser. ¡Mierda! No hace nada más. Bueno, solo hace su función, que es desactivar y explotar. Viene el Q-I volador, no sé, no sé, no, no sé, su vieja, algo barato. Voy a llevar a mi patrón o mejor, para hacer daño en cadena. Si me dejan, porque no te... Voy a tener soles, boludo, no voy a tener soles, en este nivel, va a estar más triste. Fue. A ver lo que sale. Mira vos, perra, no te puedo creer. Mira, ahí cae un sol radiactivo. Encina, lo peor es que esto mata mis plantas, también. Ahí va un impactrueno, un solzazo. A ver, mi perra, vamos a poner ahí una mina estratégica. ¿Qué nivel de mierda, boludo? No sé por qué, boludo, me da gracia y bronca esto. Mira cómo caen los soles, boludo. ¿Cómo van a ser radiactivos? Vamos a ir poniendo acá impactruenos. Gane los lugares de mejora para cuando los mejoremos, cubren toda el área. Ahí donde cae una mina, acá un perro. O sea, acá una mina, acá hay otra mina, boludo. Y voy a ir poniendo unos frizos para hacer tiempo y ahora casi la cago. Acá, bueno, acá un tecavo tiro, boludo, ¿qué más? Ahí arriba tenemos frizos asegurando el área, así que no, no pasa nada, pero vos tranquilo. Ahí está, muy bien, ahora los impactruenos ¿puedo encontrar un cono? Me imagino que sí, boludo. Otro impactrueno. Tengan cuidado con esos soles garcas. A ver, esta bomba la voy a activar, a ver, la una, la dos, la una, la dos, la una, la una, la una, la morita, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, los cubos voladores, impactrueno, como se quejan los zombies, boludo, ay, demoran seis, boludo, como que reciben un culo de daño, pero no les pasa nada, uy, está el del cubo ahí, morite, forro, ay, no les llegó, matenlo, caguen los impactruenazos, el pobre te cago de tiro está ahí solo, boludo, a ver, ay, no les dio, hasta la bala, mierda, los impactruenos lo están recacheteando, el forro ese, no tenemos más soles, boludo, no me alcanza para el desactivacuiz, ay, boludo, ahora, no, que carajo, ya fue, vamos a usar una tormenta, listo, jaja, bien ahí, al menos les afecta, boludo, como esto, hago mis plantas, oh, mirá, sigue la tormenta, boludo, mirá, mirá, perro, pero todo el daño, un te cago de tiro, no, pero, acá, el zombie está involucrado, ¿se lo podremos desactivar? vamos a tener un freezover, muy bien, perro, funciona, otro impactrueno, y, cuando se descongele, eh, mirá, está congelado un buen rato, boludo, así, lo desactiva, bien, boludo, porque es un robot, cagarlo un impactruenazo, a ver, una mejora, no, no, va a tirar el impactrueno, no, mal, me quemó dos, boludo, que forro, está retanqueando, el del cubo, boludo, de nuevo regresan, los impactruenos, el desactiva QI, a la una, a las dos, ahí está, no se muere más, boludo, una vida, tiene el forro, una ayuda, una ayuda del cielo, otra ayuda del cielo, extra ayuda, por full impactrueno, a ver, quiero decir, ¡eh! hijo de puta, me los quemaron, boludo, no contaban con esto, ahí está, pero, todos muertos, mira, y bueno, terminamos con una planta elegante, si, le falta la corbata, nomás sería de 10, boludo, pero, ¿dónde le pones la corbata? acá, acá, la otra sandía, muy bien, mi perro, estos niveles fueron muy largos, me distraje demasiado, oh, mira, protegí las plantas en peligro, malo, pero esa no es la estrella, si, no es la estrella, boludo, oh, le va a cambiar la cara, a ver, viene en full zombie, y viene el forro de mierda, que empujador, y el del robot, y el del cono móvil, malo, ya, y el del cubo, y el del cono, no puede ser, voy a llevar un girasol, una papa, una mina, 30.000 cabezas, un terre contra cabo, tiro friso, y desactivador de cuy, 3.000, hay algo que no debería de llevar, no, no, pero la papa si es necesaria, ahora, hay que cubrir, vamos, estamos bien, eso creo, tengo unas defensas caras, pero, el poder de la amistad, además, estos, que yo sepa, son buenas plantas, o sea, se saben cubrir, eso creo, no me vayan a cagar, nomás, no sé, mira, ya disparan, son medio garcas, esas plantas, pero, igual, todo bien, creo que, no, no, mejor no, vamos poniendo solos, mejor, puta madre, hoy, los zombies, no van a parar de venir, boludo, 30.000 cabezas, oh, necesito uno más, no, porque es tan rápido, esa te va, puy, ahora, que vamos a terminar, que vamos a hacer, ahí, este, me apagó, boludo, full soles, muy bien, ahora sí, boludo, esto acá, uno acá, esto, la puta que te parió, no, mierda, a ver, lo único que me puede salvar, ahora es un nutriente, no, hijo de puta, mira la voz, se lo comió, boludo, no, pues, se me comieron mi planta, mal, ya, no, me recagaron, no conté con esas giladas, de que caen del cielo, boludo, oh, dios, qué mal, perro, o sea, esto es malo, porque estas plantas, media que hacen daño, activan a los zombies, vienen más, boludo, o sea, le voy a meter la mejor a él, y va a matar a todos los forros, eso creo, oh, podría ser el impactrueno, también, no, no sé, la mina abraza el pedo, porque no pueden pasar los zombies, boludo, si o si van a estar matando, bueno, hay que llevar el impactrueno, también, o sea, que ataca a Naria, igual, esto, más que nada, depende de la suerte, boludo, es que no me caen los putos zombies, ok, a ver ahora mi perro, va a ser lo mismo, igual estamos cerca del final, así que, estos niveles van a ser garka, van a ser complicados, boludo, a ver, boludo, a ver, zombies de mierda, avanzan, boludo, ok, el del cono, debió haber muerto, boludo, no sé, por qué carajo, sobrevivió, una papa, ahí estamos, una de 30.000 cabezas, ese forro lo desactivamos, acá, boludo, chá, ah, por eso era, porque el forro que, el del escudo, se estaba recubriendo, les cubría el culo, por eso seguían avanzando, las cagadas, boludo, y ahí está la truleada del año, pero bueno, a ver el impactoreno, si nos cubre, no, no, nos están cubriendo, oh, y malas, ya están pasando igual, Dios, el impactoreno, a lo mejor, el impactoreno, si que sirve, boludo, seguimos poniendo solid, cuando esté medio complicado, no utilizaremos el impactoreno, boludo, voy a ponerle las a sandía, pero bueno, ya estamos, hoy boludo, no, pasaron igual, los atrevidos, boludo, no te pudo querer, otra mejora, demasiado exagerado, pero no importa, está bien, igual, una papa, tengo que poner un girasol, cubriendo, boludo, un sasanguil de hongo, y ya estamos casi, completamente cubiertos, podemos hacerla fusionar, desactivo, muy bien, necesito más sol, perro, que hijo de puta, que caen en este lado, de las cagadas estas, boludo, esos trampos, ahí arriba, falta una ayuda, mira vos, hoy boludo, lo maté sin querer queriendo, o al pedo, el impactoreno, no puedo haber utilizado, la mejora de lanza a sandía, no te olvidé, troleada final, mira vos, boludo, 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 oh, mierda, está en empujacuis, vamos a ver, donde más, ahí me está re cagando la planta esa, no te cago tiro, y, no, 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 vamos a quitarlo, concha, su vieja, necesito el desactivado, uy, boludo, no, 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 menos mal, oh, eso estuvo cerca, boludo, ¿qué es esto? si, porque si lo empuja, me lo mueve del lugar, me hace perder, creo, eso creo, no sabría, pero es mejor no arriesgarse, si no, todo el pedo, lanzamiento de cortadora, lanza una cortadora manualmente tocando y manteniendo, pulsando el dedo, ¿qué? ¿activar la podadora? ¿pero para qué, boludo? Que los zombies la activan, no más, sobrevive y proteger a la planta en peligro, no puede ser, ya está, estamos a salvo, por ahora, y bueno, perro, ya se hace demasiado, vamos a ver que nos dicen los forros, ahora puede elegir lanzar antes una cortadora, solo tienes que mantener, pulsando una cortadora en el momento preciso, a ver si es lo más estrategiológico que, ¿qué? pero boludo, no tiene nada estratégico, esa mierda, produce al menos 5 mil soles, nunca tenga más de 16 plantas, no puede ser, ay, otra vez, boludo, pero no tengo el girasol, ¿y ahora? o sea, la cosa de ir rotando en 30 mil cabezas, y una que otra planta, o sea, otra vez, vamos a tener que hacer la estrategia de la impactruena, no más, me parece, ya que es lo que cubre en toda área, mierda, boludo, al final el impactrueno resultó ser útil, bueno, perros, hasta acá nomás sería el video, queque del planta versus planta 2, espero que les haya gustado, recuerden dejar el like, y nos vemos, perros, y, y, y,